¿Qué es lo que se cumple en la legislatura? ¿Qué es lo que se cumple en la legislatura? ¿Qué es lo que se cumple en la legislatura? ¿Qué es lo que se cumple en la legislatura? ¿Qué es lo que se cumple en la legislatura? ¿Qué es lo que se cumple en la legislatura?